La Mesa de Género de la Cooperación Internacional presenta Herramientas para el avance de los derechos de las mujeres, Resolución 1325 y Participación de las Mujeres en la Construcción de Paz. Ana dedica muchas horas a las labores domésticas y al cuidado de su familia. Sin embargo, este trabajo no es remunerado y sus esfuerzos no son valorados ni económica ni socialmente. Luisa debe cruzar la calle todos los días por una zona de obras donde los trabajadores le hablan de manera vulgar, se siente violentada y a veces tiene miedo. Agresiones en el espacio público, dificultad para acceder al estudio o al trabajo digno, obstáculos para la participación política o la autonomía económica. Las mujeres y las niñas viven estas y otras muchas formas de violencia cotidiana en todas partes del mundo. Esa desigualdad se ve agravada en situaciones de conflicto armado como sucede en Colombia. Cuando hay conflictos armados, la población afectada sufre desplazamiento forzado, amenazas, desapariciones, despojo y son víctimas de violencia física, psicológica, económica y sexual. Las mujeres y las niñas viven los impactos de manera diferente a los hombres y los niños. Estas vulneraciones a sus derechos humanos son un reflejo de la discriminación que históricamente han sufrido las mujeres. Pero más allá de su condición de víctimas, las mujeres son ciudadanas constructoras de paz, ya que son las primeras que inician procesos de recuperación temprana de sus comunidades, de exigencia de fin del conflicto, de reconstrucción del tejido social y de lucha por la restitución de sus derechos. Estos aspectos han sido reconocidos por la Resolución 1325 de las Naciones Unidas. ¿Qué es la Resolución 1325? Fue la primera resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en que se trató el efecto desproporcionado y singular del conflicto armado en las mujeres y las niñas, y en la que se enfatizó la importancia de su participación en procesos de paz. La Resolución 1325 insta a las partes implicadas en los acuerdos de paz a incluir directamente a las mujeres en las negociaciones y a tener en cuenta sus necesidades especiales y las de las niñas en los acuerdos que se alcancen. Asimismo, la Resolución 1325 destaca la importancia de las mujeres como constructoras de paz para que participen en pro de la igualdad e intervengan plenamente en la prevención y solución de los conflictos, así como en la recuperación posterior a estos. Además, esta resolución crea herramientas para combatir la impunidad y describe los pasos específicos para la prevención y protección contra la violencia sexual en los conflictos. Desde el año 2000, otras resoluciones han sido aprobadas por el Consejo de Seguridad en materia de mujeres, paz y seguridad. Además, existen otras herramientas internacionales que, entre otras cosas, fomentan la participación de las mujeres en la prevención, resolución y recuperación después de conflictos. Pese a contar con herramientas internacionales como estas, las mujeres que viven en países en conflicto siguen encontrando dificultades para ser protagonistas activas en la construcción de paz. A nivel mundial, las mujeres representan sólo el 9% de la cantidad total de negociadoras participantes en conversaciones de paz y de 21 acuerdos de paz firmados, sólo en el 2.5% de los casos son firmantes, en el 3.2% son mediadoras y en el 5.5% observadoras. Desde hace décadas, las mujeres colombianas se han movilizado para reclamar sus derechos, antes, durante y después del conflicto. Así, demuestran día a día cómo la construcción de paz no es sólo la negociación del conflicto, sino la transformación profunda de la sociedad a favor de la democracia, la justicia, el desarrollo, la igualdad y la convivencia pacífica. Sólo a través de la participación de las mujeres podrá alcanzarse una paz verdaderamente sostenible, duradera y vinculada al desarrollo, la democracia y la seguridad para todas y todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!